Hola que tal chicos y chicas de YouTube, lindas, lindas, guapos, hermosos, preciosos, bueno en este de gameplay, continuando con el chao, bueno nos quedamos en el Dr. Chapatin, en la oficina del Dr. Chapatin, buscando las soluciones. Bueno, nos quedamos en acá, en la tienda, de como había quedado con la alfombra y todo eso, bueno, no le voy a negar, para buscar algunas soluciones estuve averiguando en internet, leyendo los comentarios y vi que tendría que darle a este pajarito, el artiste, eso solo averigué para hacerlo un poco más interesante y después no me digan que Oh, los copia de internet y todo eso, bueno, a ver, sigamos con el video, bueno, abrimos la jaula del animal de Kiko, el animal de Kiko, el animal de Kiko. Bueno, le vamos a dar comida, al pajarito, bueno, se va, y de ahí ahora, buscamos a Kiko. Bueno, esperemos que salga, a ver, le damos comida. Comida. Digo comió ese capó de nuevo. Ya, 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 ya. No entendí. Vamos al mapa. Regresemos a pedir comida al... al que rescatamos el perrito y por eso siempre nos va a dar comida. rescatamos, iremos, ahora vamos, y a ver, entendemos darle comida y hacemos doble, creo que no enganchamos, a ver, le damos, cerramos. Ahora sí, podremos llamar a doña Florinda, a ver si quiere dejarnos a su hijo que juegue. Se que quiere, chavo, sale molesta y yo le digo, ¿está Kiko? Me dice, sí, sí está. Le digo, ¿puede darle permiso porque juegue? Me dice, no. Yo le digo, pero ya, regresó el canario, le digo, al que se había perdido. Y ella se alegra. ¡Mi canario, ha vuelto! Bueno, le dice, yo le digo, yo lo atrapé. Ahora sí le dijo jugar a Kiko, me dice. Bueno, sale Kiko, con esa cara. Bueno, hablemos con Kiko, hola Kiko. Y hola chavo, me saluda. ¿Por qué estás triste? Le voy a decir. Es que me gusta, Patti, la nueva, inquilina del 43. Me dice, sí, hip hip, a que está ahí. Conozco una manera que Patti te dé un beso. Bueno, acá me dan dos opciones. Conozco una manera, yo le tengo que decir a Kiko, que Patti te dé un beso. O la segunda opción, que me preste dinero, porque quiero poner un negocio de agua. Bueno, intentemos pedirle primero prestado. Bueno, le digo, me podría prestar dinero. Él me dice, solo tengo dos pesos, pero no te lo voy a dar. Yo le doy un sangro. La verdad es un mal amigo, Kiko. Me debería prestar, ya que quiero emplear un negocio. Quiero crecer. Bueno, pondremos la segunda manera. La manera de engañar a Kiko. Bueno, conozco una manera de hacer que Patti te dé un beso. Bueno, yo le digo, sí, si hay una manera. Bueno, me dice, claro, si está seguro. Bueno, sí, le digo. Bueno, sígueme. Nos vamos al patio de afuera. Y le digo, tienes que lanzar una moneda a la fuente. Y le dice, Patti te dará un beso. Él se imagina y lanza una moneda. Eso es todo, chavo. Me dice, no, lanza otra manera. Para que el deseo sea más... Más con fe. Y si te puede dar un beso. Bueno, él va a lanzar la segunda moneda. Lesionándose. Otra vez lanza y... Y dice, ya está. A ver, venga ese besito, le dice. Bueno, le dice, no me vas a dar un beso. Le dice, eh, eh. Se pone a llorar. No me simpatiza, le dice Kiko. Al parecer, Patti está llorando. Bueno, nosotros recogamos la moneda. Ahí, ahí, ahí. Dos besos. Ya no hay más. Veremos. ¡Oh! Al fin. Los dos pesos. Bueno, quiero hablar. La lengua me la traba. Bueno, iremos allá. Dice, la bruja del 71. Y ella dice, ¿a quién has llamado bruja? Bueno, todos la conocen como la bruja del 71. Kiko le dice, a usted. ¿Qué cosa se molesta? Y le dice, ¿es en serio? ¿Verdad Chao? Le pregunta a Chao. Sí. Sí, le dice. Bueno. Dame paciencia, señor. Dice, para que pueda soportar a Kiko y a Chao. Bueno, al menos no nos convirtió en sapo, dice Kiko. Así que se sienten con suerte. Bueno. Antes de dar permiso a Kiko. Bueno, a ver. Preguntémosle a Kiko si puedo jugar con su pelota. Él me dice que no. Bueno, ¿por qué no? Me dice. Me dice. He dicho que no. Me dice. Bueno. Lo típico. Patearíamos a la fuerza la pelota. Mira lo pago con tu pelota. Y... ¡Pum! Lo típico. Siempre dan a... Al señor Don Barriga. Él dice así. Uy, se juegue sin querer queriendo. Sale la chilindrina. Y dice. Chao. ¿Por qué siempre que entro me hacen un golpe? Le dice eso al chavo. Y dice. Bueno. Le dice nada, nada. Y bueno. Chilindrina. Le pregunta a Chilindrina. Acá está su papá. Y él le dice. ¿Le va a venir a cobrar la renta? Así. Le dice. No. No está. Le dice. Trole a la chilindrina. Bueno. ¿De parte de quién le dice? Es Leiberman. Le dice. Es Leiberman. Siempre quise conocer el héroe. Mejor regreso en otro momento. Le dice. El señor Don Barriga. Bueno. A ver. Ya ves Chao. Le dice. Te voy a quitar con mi mamá. Por haber botado mi pelota. Después nos entra. Y sale. Don Ramón. Con la pelota. Le dice. Que un hijo el gracioso. Que tiró la pelota. Le dice. Fue Kiko. Varias veces. Bueno. Ahí sale. Ahí sale. Ahí sale. La mamá de Kiko. La mamá de Kiko. Le dice. Él. Me quitó la pelota. Y el bata. Y el bata. Y Don Ramón. Se pone una cara de alegría. Diciendo que. Yo no jugué. Yo no jugué. Yo solo la agarré. Va. Le tira. Uno de esos ricos. Un ricos. Un ricos golpes. Que le da a Ramón. Cada vez. Bueno. Y el otro dice. Chusma. Chusma. Bueno. Sigamos. Don. A su abuelita. Le gusta. Patear la pelota. Le dice. Ah. No te doy otra. No más. Porque. Porque mi abuela. La deportista suplente. Del. Necaxa. Bueno. Me voy a decir. Serafina. Si. Ella se alegra. Se va alegre. Ahora. Pate. Y me ha regalado. Un par de. Boletos. Para el cine. A ver. Comencemos a tocar a la bruja. Que ya. Ya abrió. Pase. Me dice. Bueno. Pasaremos. Que se le ofrece. Chavo. Me dice. Bueno. Yo le digo. Me puede mandar. Unos mandados. Que estoy juntando. Para armar un negocio. Y todo eso. Bueno. Ella me dice. Que vaya a la tienda. Donde venden. En la bodega. Mejor dicho. Creo. O no. Al. Pero. A ver. Me dijo. Que vaya a comprar. La leche. Pero no se da a quien pedir. Está. Me dijo. Que vaya a comprar. A ver. Busquemos. A ver. Hablemos. No. A ver. No comprimos la fruta. A la voz. Solo tengo 2 dólares. Me pedía 3 dólares. 3 pesos directo. Regresemos. A ver. Primero. Debo comprar. El mandado. Me ha mandado. Pero. Bueno. Supongo. Que debe ser. En esta tienda. Pero. Le hago clic. Y nada. A ver. Busquemos una manera. Chicos. Por favor. Comenten. Y asi. Me ayuda mucho. A ver. Así. Los siguientes videos. Que voy a subir. A ver. Busco otra manera. Me piden. Que hablemos. A ver. A ver. Busco otra manera. A ver. A ver. A ver. Solo tengo 2 pesos. Oh. Chicos. La verdad. Que esta super difícil. A ver. Ahora. Paty. Sigue llorando. Bueno. Entremos en la casa de. De Don Ramon. Adelante. Me dice. Bueno. Entremos en la casa de Don Ramon. A ver. A ver. Don Ramon. Digo. Hola. Don Ramon. Que esta leyendo el periódico. Le digo. Y el me dice. No chavo. Estoy jugando. Wolf. O. Algo. 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 Parecido. Bueno. Le digo. Me puede prestar este objeto. Me dice. No. Bueno. Ahora. Tenemos que ver. Una manera. De. A Don Ramon. Bueno. Creo que Don Ramon. Siempre estuve enamorado. Así que. Busquemos. Una manera. De. Que salga de su casa. Don Ramon. A ver. Que sigue triste Paty. Ni mas. Tienen monedas. A ver. Busquemos. Los comentarios. Chicos. En los comentarios. Pueden comentar. Todo. Todo. Lo que sea. Yo siempre voy a leer. Los comentarios. Con gusto. Sea malo. Sea bueno. Dos comentarios. Me ayudan mucho. Para seguir subiendo. Gameplay. A ver. Esta puta. Recuerda. El canario. A ver. A ver. Ahí ahora. Ah ya. Entendí. Hace rato. Que estaba. La moneda. Para comprar. Que me había mandado. Solo que no lo he visto. Disculpen. Bueno. Ahora si. Iremos. Ah. Me lo tomo primero. Aunque siempre esta el chavito. Sigue tomando un poquito mas. Dale. Dale. Ahora si. Bueno. Ahora si iremos. En la. Bufla del 71. A ver. Que nos da. Bueno. Ahí se pasa. Me dice. Ya compre. Lo que me habia pedido. Yo le digo. Si. Tome. Me da. Y dice. Porque esta en la mitad. Y le digo. Bueno. Me da. Preguntas. Para decirle. Fui atacado. Por un gato gigante. Que se tomo la mitad de la botella. Mmm. No siento el temblor. Porque derramé la mitad de la botella. Yo me la tomé. Porque hacía mucho frio. Que no. Hacía mucho tiempo. Que no tomaba. Una leche. Bueno. Primero comencemos. Con el gatito. Que no tomaba. Un gato. Tremendo. Que me. Que se lanzó. Chao. No digas mentiras. Me dice. Bueno. Ahora comencemos con el temblor. Pero. Claro. Tenemos que dar siempre. Las segundas. Excusas. Bueno. A parecer tampoco. No me lo creo. Así que. Diremos la verdad. La verdad siempre es bueno chicos. Mmm. Bueno. Me dice que si. Está bien. Me perdona. Me perdona. Soy buena. Divina. No bueno. No veo que bueno. A ver. Al fin. A ver. Me dio algo. Si. Al parecer si. Me dio. Así es. Ya regreso. Bueno. A ver. Quisiera comprar un kilo de limón. Todo. Claro. Me dice. Ahora si. Apague. A ver. Déjenme ver. Cuántas tengo. Supuestamente. Claro. Exacto. Bueno. Ahora tengo esto. Y me falta. Los. Barriles. Para. Comprar. Para poder vender. Tengo el azúcar. El vaso. Las frutas. La exprimidora. Ya. Y ahora solo me. Allá. Ya. Podemos darle esto. A Paty. No. Esto. ¿A quién le podemos dar? Allá. Esto le tenemos que dar. A la vecina de arriba. Para que pueda distraer a Don Ramón. Y decirle a Don Ramón. Que tiene dos boletos. Pongo nervioso que en ella. Así que. Nada chicos. Bueno. Bueno chicos. Creo que este. Video. Lo dejaremos hasta acá. Bueno. Espero que les haya gustado. Lo voy a hacer. Y espero que les guste. Lo hago con. Con el todo cariño posible. Y. Espero que les guste guapos. Guapas. Cuídense. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Bye. Bye.